¿Qué tal? Bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. Los beneficios de la leche materna son indiscutiblemente superiores a los de las fórmulas lácteas, pero un reciente estudio podría ofrecer una mejora significativa en estos productos. De acuerdo a la agencia informativa CONACYT, investigadores mexicanos estudian nutrientes de la leche materna para producir compuestos similares e incorporarlos a nivel industrial a las fórmulas maternizadas conocidas como leches en polvo. Los beneficios que aportan diversos compuestos de la leche materna, especialmente los azúcares llamados oligosacáridos, refuerzan el sistema inmune, evitan alergias de piel o de vías respiratorias, desarrollan defensas contra enfermedades virales y protegen al organismo de diarreas e infecciones estomacales. Por otro lado, las fórmulas lácteas o leches sintéticas son elaboradas a partir de leche de vaca, y aunque ésta es un mamífero, su leche no contiene oligosacáridos. La investigación es encabezada por la doctora Alma Cruz Guerrero del Área de Biotecnología de Alimentos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Participan también especialistas del Instituto de Biotecnología y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Docentes de diferentes centros educativos en El Salvador se capacitan en robótica educativa con el fin de conocer otras metodologías de enseñanza en el área y validarlas de acuerdo a la visión de robótica educativa que proyecta el Ministerio de Educación. De esta forma, se harán proyecciones sobre las siguientes fases del proyecto que contribuyan a incorporar la ciencia y la tecnología a los centros educativos públicos del país. Una orquídea de tan solo 2 milímetros de diámetro fue descubierta por el Jardín Botánico Lancaster de la Universidad de Costa Rica. Sus dimensiones la convierten en la más pequeña de Centroamérica. El descubrimiento de la nueva planta se dio como parte de las investigaciones que dicha institución universitaria realiza desde 2010 en el Pacífico Sur de Costa Rica. Cuando se suman los avances científicos y tecnológicos, los resultados, además de sorprendentes, son de gran ayuda a la humanidad, como este innovador proyecto que tiene que ver con la detección de enfermedades. Hacer una primera detección de cáncer de mama o de próstata del virus del papiloma humano o de la hepatitis C desde la cámara de un teléfono celular podría ser realidad gracias a un lector óptico desarrollado por Luis Baca Domínguez, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México y un experto estadounidense en óptica y electrónica. El novedoso proyecto consta de un dispositivo del tamaño de una grabadora portátil, añadido al teléfono celular para aprovechar su cámara y convertirla en un lector de microarreglos de ADN. El equipo leerá la señal del vidrio donde se coloca el microarreglo, el cual se ve como un grupo de puntos pequeños. Cada uno de ellos es un gen. Así será posible detectar cualquier alteración en ellos. Los marcadores que incluyen los microarreglos son sugerentes de un problema y después una evaluación clínica permitirá confirmar el diagnóstico. Puntualizó el investigador. La plataforma educativa Teaching lanza una nueva versión que permite crear secuencias didácticas y libros de texto a partir de los contenidos de su base de datos que ya suman más de 350.000 recursos de las más diversas materias. Asimismo, se mejoraron la biblioteca y los metadatos para que los resultados de búsqueda sean más precisos y eficaces. Conoce más de esta útil herramienta en el sitio teaching.com Los parques temáticos tienen un encanto muy particular y uno de los más vistosos en su tipo es el Parque de la Reserva, localizado en la capital peruana. Veamos por qué. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o bien escríbanos un correo electrónico a horizontalatinoamericano.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.